¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda una vez más a su amigo Forza Mourinho y bueno, llegamos a los cuartos de final. Antes que empiece el video, quiero mencionar que en este video no habrá saludos debido a que, bueno, así como terminé el video pasado, estoy grabando este así es que, bueno, no me dio tiempo de leer los comentarios que me piden saludos, pero bueno, el partido es el Sevilla contra el Bayern Múnich. Vamos primero de visita, así es que es importante lograr al menos un gol para poder asegurar que el partido de vuelta sea bastante más holgado, que nos dé un poquito más de libertad. Y bueno, algo que también quiero mencionar es que este que ahorita va a cobrar el penal, justamente Diego Costa, ya me tiene harto. En verdad, no me entiendo con Diego Costa, los partidos son un verdadero suplicio. El estadio es el libertador, el Sevilla, el equipo español recibe al conjunto alemán del Bayern Múnich. Los españoles contra alemanes a revivir esa final de Eurocopa. Los cuartos están compuestos por Barça contra Juve, Bayern contra Sevilla, Milan contra Arsenal y Borussia Dortmund contra el conjunto del Manchester City. Así es que ya los cuartos de final están más que decididos, los partidos están listos. Y ahora es tiempo de que el Bayern Múnich se haga presente en territorio español y demuestre la fusilería alemana que tiene en sus pies, en sus jugadores. Y sobre todo que se tengan confianza para poder avanzar a lo que sería la semifinal. El Sevilla sale jugando con Mananda, Cicinho, Rodríguez, Arribas, Colodejizac, Carrizo, Iborba, Vitolo, Eduardo Banega, Alex, Icas y... Parecía que era Cacet, pero ya no alcancé a observar. Y aquí está Manuel Noyer, el arquero del Bayern Múnich. El árbitro Silva, el balón se pone en movimiento, arrancan los primeros 90 minutos de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El Bayern Múnich que le quiere dar un poquito más de pausa al partido para tratar de controlar los primeros 15 minutos, que como ya se los he dicho son los más importantes, el primer balón bueno para el Bayern Múnich. Mauro se quita la marca, Mauro sigue, Mauro, 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 el tiro y otra maldita vez el palo. Los palos han sido una de las verdaderas, verdaderas venganzas que el fútbol está teniendo con Mauro porque en todos los partidos de Champions League que hemos tenido casi siempre, Mauro le ha dado a Costa con el conjunto del Bayern Múnich. Este es Philippe Lamb, Philippe Lamb se frena, encuentra a Mauro, Mauro que la manda ahora con Diego Costa. Este parece que es buena, la dejan aquí con Mauro, el tiro que fue directo, pero directo a donde se encontraba el arquero. Se ha recuperado este Diego Costa que la deja aquí con Mauro, Mauro que se pueda hacer el espacio por esta banda. Mauro se frena, se quita la marca, ya la manda aquí. ¡Juntito el tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Bayern Múnich! Mauro pone una asistencia, me parece que fue Tomás Müller excelente el recorte de Mauro. Y mejor aún la asistencia que le pone a Tomás Müller para poner el 1 por 0. El Bayern Múnich ya lo está ganando. Partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League y Tomás Müller mete el 1 por 0. Es bastante bueno, Mauro está en el centro esperando el centro, el centro que es bastante bueno. El remate que no llegó, no llegó a donde Mauro lo quería. Así es que se pierde una buena oportunidad del Bayern Múnich. La dejaron aquí en cortito, esta es de Mauro, Mauro, Mauro. ¡El tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Bayern Múnich! En una desconcentración total del Sevilla, el mexicano aprovecha y mete el 2 por 0. El Bayern Múnich empieza a saborear la gloria de poder pensar estar en semifinales. Gol de Mauro que perfora el arco rival por segunda ocasión. Y el Sevilla ya está cayendo 2 por 0. Error, error garrafal del Sevilla que los está, los está hundiendo. Y por otra parte está catapultando al conjunto del Bayern Múnich a empezar a pensar en una posible semifinal. Cinco goles de Mauro en esto que es la UEFA Champions League. Mauro se apoya con Diego Costa, Diego Costa. El balón que es bueno, Mauro ya la pide, ya la tiene Mauro desde aquí. Puede sentenciar Mauro. ¡El tiro de Mauro! ¡Gol! ¡Gol del Bayern Múnich! El Bayern Múnich pone el 3 por 0. Mauro arranca en buena posición. Y bombeadita apenas a unos cuantos centímetros del arquero. Logra meter su segundo gol en cuenta personal. El tercero para el Bayern Múnich. Toda la afición del Sevilla está más que congelada porque saben, saben que este resultado ya es muy pero muy complicado de poder dar la voltereta. Segundo gol de este que es el número 7 de este que es Mauro que vaya, que nos ha dado unos muy pero muy buenos partidos. Solo vi todo lo que tiene Cristóforo. Ya se apoya con este último. Cristóforo va con Iborra que puede hacer el cambio y de juego. El balón es bien filtrado para la cassette que le pega espantoso. Espantoso el tiro de la cassette, el número 42 que envió el balón hasta la quinta fila de la tribuna. Y bueno amigos ya pedí mi cambio así es que voy a simular el resto del encuentro. Y es que lo pedí porque Mauro ya está bastante cansado y prefiero que descanse un poco para poder recibir el partido de vuelta sin mayor complicación. Así es que vamos a ver cómo quedó el encuentro. Vamos a ver rápidamente y el encuentro quedó 4 por 0. Así es que bueno. En el siguiente partido me pusieron en la banca. Así es que la verdad es que este video va a estar muy muy corto. Pensé que sí iban a meter. Supongo que el entrenador piensa que ya es el marcador bastante abultado como para que necesiten de mis servicios. Y bueno en realidad es que prácticamente yo soy el único que no está convocado porque están jugando con casi todos los titulares. Vamos a darle a avanzar. A ver cómo queda el encuentro. El Bayern contra el Sevilla. Y bueno ganó el Bayern 3 por 0 así es que es un global de 7 por 0. Nada pero nada que hacer. Vamos a darle a avanzar. Y por fin Costa logra anotar después de 8 partidos. Así es que bueno no soy el único que opina que Diego Costa no es un buen jugador para el conjunto del Bayern Múnich. Vamos a checar entonces quién es el siguiente rival. Y bueno ahora sí es el conjunto del Barcelona. Antes de que pase algo más vamos a guardarlo porque ya no quiero volver a tener que volver a andar repitiendo. Aquí está modo carrera. Jugador. Aceptar. Como pueden ver lo estoy grabando este domingo 31 de mayo pero ustedes obviamente lo van a ver después. Pero bueno el siguiente partido entonces es la semifinal contra el conjunto del Barcelona. Un partido que aquí sí creo que va a estar más pero más que complicado. Antes tenemos que ir a Wolfsburgo. Después recibimos al conjunto de Hoffenheim. Y después vamos contra este encuentro que es contra el Frankfurt. Después vamos contra el Colonia. Y después prácticamente ya estaríamos cerrando contra el conjunto del Colm. Y contra el conjunto del Schalke. Así es que de la liga nos quedan 1, 2, 3, 5 partidos. Nos queda una semifinal en puerta de la Copa de Alemania. Una semifinal de la Champions League contra el conjunto del Barcelona. Y vamos a checar rápidamente nada más cómo están las tablas. Bueno aquí está el conjunto del Bayern Múnich. Está en primera posición con 67 puntos. Seguido del Borussia Dortmund que tiene 58 puntos. Y después el Frankfurt y el Wolfsburgo. Así es que la diferencia que tenemos contra el conjunto del Borussia Dortmund son 9 puntos. Que en realidad estarían siendo literal 3 partidos. 3 partidos que tenemos de ventaja contra el conjunto del Borussia Dortmund. En la Copa de Alemania aquí está la semifinal. El Bayern Múnich va a enfrentarse al conjunto de Hoffenheim. Y de la otra llave está el conjunto del Wolfsburgo contra el Mondenblatt. Partido de ascenso. Nosotros no jugamos. La Copa de Europa está el PSG contra el Arsenal. Pero bueno ese ya se jugó. Estoy esperando nada más a que cambie. Aquí está. Las semifinales son el conjunto del Barcelona. Contra el conjunto del Bayern Múnich. Y el Barcelona que viene de bonear 5 por 2. Al conjunto del Manchester United. Y luego 4 por 1 al conjunto de la Juve. Así es que bueno el Bayern Barcelona contra el conjunto del Bayern Múnich. Y por la otra llave está el conjunto alemán del Borussia Dortmund. Afrentando a los Gunners del Arsenal. El Arsenal que viene de despacharse 5 por 2 al PSG. Y 2 por 1 al conjunto alemán. Perdón al conjunto italiano del Atze Milan. Y el Borussia Dortmund que le ganó al conjunto del San Petersburgo. Y 2 por 0 al conjunto inglés del Manchester City. Y así es que va a ser una verdadera final. Muy pero muy emocionante. Como les digo amigos. En este video no van a ver ustedes a tener saludos. Debido a que lo terminé de grabar justo cuando terminé el partido anterior. Pero bueno espero que este video les haya gustado amigos. No se olviden de comentar. De suscribirse. Y nos vemos hasta el próximo video amigos. Chao.